¡Suscríbete! Corto, Cornu, la pelea González Le pone velocidad, modo turbo Para él, para Bruera, qué bien que salió Echao que González Para González, sale el conjunto entre Riano Y se viene González, amaga bien Toca adentro para El jugador Bruera El amague necesario de Bruera Fue fuera de la cancha Francisco Alacia Buena recuperación, cortando línea de pases de Riquelme Que lo va a asistir a Bruera, que la va a enterrar Bruera, pelota arriba, doble y falta Doble y falta, corre Echao Busca dividiendo Joaquín Bernátez Pelota para Bruera Hay una falta Morán que lo tiene de cerca A dieta Se queda sin pique, tiene que jugarla, tira al centro Para que la tenga A Bruera, para Bruera, tablero y conversión Y para Echao Conversión y falta Buena jugada Stival Rosarino corta el pique Pelota para Bruera Bruera Augusto Bruera Corta el pique Buen movimiento de Augusto Incómodo para dos Doble de Augusto Doble Renato de Chagüe En esta fue por el eje central En la anterior fue También entrando por la puerta de atrás Mignani Más allá de una maravilla individual Se cierra mejor atrás Responde bien Bruera Ahora en esta Fernández Rosso Fernández Va otra vez para Bruera Ante la marca de Landon Y se lo lleva Hacia adentro El lanzamiento Otro buen gancho De Bruera Cortinas de Bruera Pecanrol que no Ahora se postea Augusto Bruera Va ante la marca de Rodríguez Que está condicionado por la falta Bruera Gira Busca el espacio Pelota Arriba Falta Estíbal Se apoya en Caraballo Al poste para Bruera Augusto trabaja contra Burgos Augusto gira por fondo Bien Movimiento de pies De Augusto Bruera Corre le dijeron Lo van a encerrar Jerónimo Buena defensa En el equilibrio defensivo Vaya la redundancia De San Isidro De los acuerdos Bruera gira Hacia arriba Dentro doble Doble de Augusto Doble de Chagüe Buen movimiento de Bruera Un contactivo Casi 4 minutos de cuello Son juntos De Chagüe Buen pase Ahora sigue Estíbal Paga Hermoso Y no es la primera vez Que lo hace Y lo hace muy bien Y ahora lo demostró Y encima la metió Estíbal entrega Para Bruera Pasadita la definición Doble de Chagüe A ver yo me pregunto Que ahora vemos En el tanteador electrónico Pelota que viene Para que la tenga Roller arriba Amarró El lanzamiento Perdón Amagó Roller Pelota de Henry Los dos Fueron con él Y en solitario Convirtió William En sus primeros dos Ahí va Álvarez Para Bruera Bueno El quinto punto Sandrini El directo de Augusto Bruera Sigue Estíbal El repick de Bruera La caída hacia adentro Excelente Tone de Chagüe Derecho A las mejores del partido Un manual del pick and roll Pick y repick Caída 1-2 en el partido Por el eje González Buena entrega para Bruera Doble de Chagüe Ahí de 3 Ha ido decreciendo La efectividad Del equipo santiagueño Pelota para Bruera 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 De espaldas Le dijeron Seguí 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 Pero bueno Bajó el gorro Tremendo El timing Detalla para el salto Estíbal La caída de Bruera Gira Augusto El gancho de zurda Qué elegante Doble de Chagüe La pide roll La bocha le cae A Rosso Tendrá que lanzar 10 segundos Tiempo suficiente Para trabajar Pelota interna Se levanta Bruera Ganchito Exquisito Del 15 Vale el doble Salida De otra vez A trabajar Con Bruera Con Morgan Se filtra Ante la marca de Landoni Que lo controla bien Va para Bruera Buen gancho Del 15 A Rosso Rosso Bruera Si al lado Bruera Hay una falta El de Ioto Sigue ativa Ante la marca De su Pase para Rosso 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 Está romperlo Puede El primero Quiero decir Mérito de la defensa Que le entregó El tiro a Burgos Stival Sigue Stival Bruera Hay que tirar Toma la decisión Augusto Mirá vos Doble Doble Osvaldo Sigue a Bieta Se queda sin pique Nuevamente Allí va el pase Para Bruera Lanzamiento de Bruera Conversión para Chávez Si se la sacó De la galeta Está González Sigue a Bieta No hay que esperar De otro Losito Bruera Se la saca Para dos Doble De Bruera Doble Pro Bruera 1 contra 1 con estúpido Va Bruera Hacia Laro Hacia arriba Pero está arriba Con suspenso que no Bruera Gran rebote Luchado por Augusto Ganchito Arriba de Zurdo Doble Doble de Bruera Doble de Chávez Va a intentar romper Rosito Le va a jugar a Romero Va hacia Laro Se frena Tira para dos Baila Le dalo No hay que esperar Hay doble Vale De frente Para Rosso Jero Para tres No Jero Para dos Sí A la carrera Pega en el aro Rebote Bruera Para dos Adentro Doble Para Unich Ocho para el tiro Va Germán Gon Dale Pilota arriba Con suspenso que no Otro rebote de Bruera Que consigue la falta Bien Augusto En el último cuarto Steevan Stop A una mano Carga Bruera La rescata Augusto Bruera Levanta el drible En basket pass Ataque a Chávez Morgan Uno que está en deuda Desde la ofensiva Hoy Pase de faja De Bruera Ay 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 Ahí Diame Riquelme Para Bruera Augusto Bandera marca Derribata Augusto Buen pase Adentro Para Roller Terminando de a poco El tiempo La tiene Rosso Bruera Bruera Para Cerone Un panzón acongestionada Limpió todo lo que venía Segundo cuarto Pelota para Stival Cortines de Bruera Picanrol para el 15 Buena asistencia En el lado Ciego para cara Va a ser el 1'89 Zurdo Va la pelota adentro Para Roller La deposita en el aro El canadiense Pero buena la asistencia de Bruera La acción a Rosela Viendo el espacio Que había dejado de Chávez Fernández Para 3 Bienvenido Otro tiro malogrado Las recuperaciones para Silva Se las tocan desde atrás La pierde Y viene Chávez Son 4 contra 3 Y viene Rosso Pelota para Bruera Doble No Pero falta sí En este caso A poner la diferencia Del tanteador en 15 Dos puntos más para Chávez Buena tapa de Bruera Sobre Henry Y después la falta Ponernos para 3 Y nos pasó a los 60 61 tiene ahora El Chávez La recupera a la pelota Le cuesta todo Chávez Va a cuesta Dioto Cerón en la marca Sacaba la cuesta 12 para el tiro Va a cuesta El chiquitito El tirón gigante Buena tapa de Bruera Finalmente después En el envión La pelota recuesta El señor Primer partido En condición de local El cuarto con esta camiseta Pilota para Romero Está para arriba de Bruera Recieron los últimos minutos Bruera Sí, importante Así de importante Bruera en Pedano Amaga para 3 Pedano Penetra Pasos largos Buena defensa de Bruera Vital para Romero Romero que amaga Va para adentro Se la tocan en el camino Camina entonces Romero Había todo Balón Gracias por ver el video